No le digan a Dios que hirguen tus pasos, sino están dispuestos a mover tus pies. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Qué rico estar acá acompañándolos de nuevo. Muchas gracias a la mesa de diamantes, de platinos. Gracias a los que te le agradezco por esta espectacular invitación. Me encanta esta ciudad, me fascina. Y poder compartir con ustedes un tema extremadamente importante para entender realmente a qué vinimos a este negocio. Qué es lo que tenemos en nuestras manos. Y quiero compartirles unos detalles, unos tips muy puntuales. Felicitaciones a nuestro oro por esa capacitación tan importante. Y él resume algo que me gusta mucho. Y solamente hay dos actividades productivas dentro de este negocio. ¿Cuáles son esas dos actividades productivas dentro de Galancel? ¿Organizar el producto en las asmenterías de mi casa me genera puntos? No. ¿Revisar mi Facebook a ver a quién llamo y a quién no llamo? No. ¿Con el medio de irme a la oficina, sentarme, hablar con las perras donde produce puntos? No. Las únicas dos actividades que tener puntos en la oficina virtual, ¿qué es lo que te pagan? Es llamar y presentar. Punto. No le usen más. Porque mucha gente, pero ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Un montón de cosas. Y la gente cree que se va a sentarse a la oficina 3, 4, 5, 6 horas sin hacer nada. Eso no te va a producir absolutamente nada. Enfócate en esas actividades productivas para poder tener el resultado. Y hoy les quiero hablar de un negocio. Un negocio que tenemos y es un negocio para siempre. Llegué la semana pasada de Malasia, de Japón, por el viaje que la compañía nos regaló. Poder conocer la casa matriz, poder conocer lo que era, ganarse. Mucha gente se me hace que me pregunta qué tal Malasia. Ya me lo habían contado durante tres años anteriores. Me lo habían contado personas muy cercanas a mí que ya habían ido. Pero no es nada que te lo cuente más que realmente lo vivas. Ellos me lo decían. Es que no te puedo contar, lo tienes que vivir. Y yo entendí. Pero estás bien, pendejo, ¿para qué no me cuentas otra cosa? O sea, adelante. Que no se hace egoísta. Pero ya entendí por qué. Y les muere, les digo a ustedes que es realmente posible. Y claro, yo llevaba ya tres años en el negocio. Y veía como mucha gente iba. Y iba a Malasia, ya nada que iba. Pero yo soy inferior y yo estaba completamente seguro de eso. Primero tenía algo muy claro en mi cabeza. Y era que yo no había ido a Gamerxel para ir a Malasia. Yo había ido a Gamerxel. Era para cambiar la vida de mi familia. Malasia era algo adicional. Por eso nunca tampoco fue mi superenfoque. Pero entender realmente la empresa que tenemos, el soporte de compañía, la abundancia, la visión que tiene Gamerxel de aquellos próximos años, me hace actuar, me hace pensar de una manera completamente diferente. Y allá realmente entendí este título de esta capacitación de hoy. Y es que tenemos realmente un negocio para siempre. Quien lo sepa aprovechar. Posiblemente lleves menos de un año, lleves meses en este negocio. Y yo me acuerdo obviamente cuando yo estaba en esa etapa de mi negocio, donde se venían muchas preguntas a mi cabeza. ¿Será que sí es posible? ¿Será que sí lo voy a hacer? Pues tratamos con ese negocio de ver si de pronto me da los resultados necesarios. Y había muchas cosas que no entendía. Pero hoy quiero resolverte ciertas dudas sobre qué es eso que tienes que hacer. Y quiero hablarte sobre los beneficios, sobre ese plan de compensación que tenemos. Que debemos de entender cómo funciona, para dónde los lleva, cómo sacar el mejor progreso de ese poderoso plan de compensación. Yo soy financiero, cuando me presentaron con Excel hace cuatro años, lo primero que hice, yo ya he escuchado a otras redes de mercadeo, ya conocía un poquito. Y lo primero que hice fue ir a comparar, lo que hace es financiero. Hacer cuadros comparativos para entender yo por qué tenía que hacer este negocio. Y me encontré entre los números muchas respuestas de por qué este plan de compensación me iba a dar algo que realmente me iba a pasar a un siguiente nivel, el cuerpo de mis sueños. Y esta es la pregunta que mucha gente se hace. Hoy no les voy a hablar de matemáticas, no les voy a hablar de finanzas, les voy a hablar de números sencillos, de cosas que tienes que entender. Y esa es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué otros no la hacen y por qué otros no? ¿Por qué ese bóbulo si se hizo diamante y por qué yo no? Se preguntaron muchos. Yo te quiero explicar este cuadro que entendí cuando me lo presentó el diamante Arno y Pocamacho que en paz descanse. Y nos explicaba que eso es un proyecto que es para años. Esto no es un proyecto que es para meses. Y ahí radica muchas veces el error de mucha gente cuando arrancan este negocio en pensar que se hace el millonario de la noche a la mañana. Eso no pasa aquí y en ningún lado. Ahora entienda, metas en su cabeza que no haya tapos para el éxito. No hay fórmulas secretas, no hay esencialmente eso que tú digas es que si yo hago esto en menos tiempo lo voy a hacer. No. El sistema no se presenta como una oportunidad para resolver tus problemas inmediatamente. Obviamente te va a durar a resolver muchos problemas. A mí me lo resolvió todos, pero no fue de una. Y ese es el problema, que hay mucha gente que arranca, está emocionado porque está en el negocio, está desesperado porque quiere resultados ya. Y como no los tiene ya, entonces empiezan a tambalear porque no, tienes llevo uno, dos, tres meses y la familia me está exigiendo resultados, mis amigos me están exigiendo resultados. Y ahí es donde viene la peor decisión que pueden tomar y es rajarse de este negocio. Les voy a explicar un poquito de esto. Entonces, ¿qué quiere decir este cuarto? Vemos aquí, vamos a ver que este es el primer año, segundo año, tercero, cuarto y quinto año. ¿Qué pasa? Tienes que entender esto. Vamos para el primer año. En el primer año de Gama Excel, cuando no conocemos de la industria, cuando no conocemos bien cómo funciona esto, obviamente entramos a un proceso de capacitación, un proceso de educación. Olvídese que usted va a ser exitoso en este negocio si no se educa. Por eso ustedes que están acá, felicitaciones porque son personas que realmente están interesadas en aprender, en buscar un poquito más de la industria, de los libros que te estás leyendo, todo. Pero también es el año en el que, o de los que más se trabaja. Ese es el primer año. Entonces, esto representa, estas T que están acá representan trabajo. Tu primer año va a ser de mucho, de mucho, de mucho trabajo, de muchas presentaciones, de imposiblemente, de mucho desgaste. No estoy diciendo que vas a trabajar 5, 6, 7, 8 horas al día, ¿no? Recuerden que es diferente mantenerse ocupado a tener horas completamente productivas. Y las horas productivas pueden ser simplemente 2. Donde tú hagas unas llamadas en 10, 15, 20 minutos y hagas 2, 3 presentaciones, eso no te lleva más de 2 horas al día. Porque hay mucha gente que conozco que hace este negocio en tiempo completo, pero realmente le dedican 1 o 2 horas reales al negocio. El resto se la pasan pensando a ver qué hace y mirando para el techo. Pero realmente hay que ponernos a hacer actividades productivas. Yo soy un enemigo número 1 de las personas que arrancan en Garrexel. Y el primer año, o los primeros meses, como tú tienes esa lista, digamos una lista virgen, tienen muchas personas, hay que entender que este negocio es un negocio que va por etapas. Entonces, esa primera etapa de negocio, donde yo puedo llamar muchas personas, obviamente se va reflejado en los bonos de inicio rápido. Entonces, tu primero, segundo y tercer mes vas a recibir unas comisiones de un inicio rápido que obviamente te inflan el cheque, te vas a dar el cheque de 2, de 3 millones de pesos al mes. Y usted dirá, pues si yo me gano un millón de pesos en mi negocio, pues mejor renuncio y me dedico de una vez a Garrexel. Entonces, muchas veces la gente comete el error de poner en sus primeros meses Garrexel un plan A. No. Garrexel obviamente se va a cometer un plan A y tiene que ser el objetivo de cada uno de nosotros, pero de forma inteligente, desde un punto de vista financiero. Usted no puede, por emociones, dejarse llevar y tomar decisiones que lo pueden, digamos, no tomar mejor decisiones más adelante. ¿En qué sentido? Hacer este negocio con hambre es muy malo. Usted ver que alguien solamente se dedica a Garrexel y depende de Garrexel y posiblemente no esté cobrando porque si hubiera razón. Pues yo le digo a la gente, si usted tiene un empleo, consérvelo y haga su tiempo libre de Garrexel. Si usted tiene un negocio, no lo cierre y en su tiempo libre, dedíquela a Garrexel. O sea, va a llegar un momento donde vas a madurar tu red, donde vas a tener un ingreso rosterío y vas a tener líderes dentro de tu equipo de trabajo. Por eso a mí cuando alguien me dice, líder, yo voy a renunciar porque si usted me gané 3 millones de pesos el primer mes. Dijo, calma papá, vamos a mirar, vamos a evaluar, vamos a hacer una proyección financiera. Hay que entender que eso es un negocio de etapas. Y donde en tu primer año vas a trabajar bastante, pero tu nivel de ingresos el primer año, obviamente, va a ser bajito. Obviamente. Porque pasa en Garrexel y pasa en cualquier negocio que vayas a matar. De forma inevitable eso siempre va a pasar. O sea, aquí apenas estás empezando a conocer las habilidades, a conocer el sistema de Garrexel y qué es lo que tienes que hacer para tener resultados. Y llega un segundo año. Llega un segundo año donde vas a seguir trabajando. Ya has construido un equipo de trabajo. Posiblemente ya los vas a hacer de forma más inteligente. Entonces no tienes que hacerte tanto desgaste porque entiendes que hay un sistema que te va a apalancar y te vas a apoyar también en él. Y ya los ingresos empiezan a subir y se van volviendo realmente interesantes. Pasa un tercer año. Vamos a hacer esto rápido. Llega un tercer año donde sigues trabajando, te sigues apalancando duro en este negocio. Pero ya tu nivel de ingresos empieza a ser más interesante. Un cuarto año y llegamos a lo que todos queremos. ¿Dónde va a llegar realmente eso que queremos? Va a llegar, no en nuestro primer año, sino en nuestro cuarto o quinto año, que son muy buenos ingresos. Y obviamente trabajar un poquito menos que es lo que todos queremos para tener tiempo para nuestras familias. Pero eso conlleva un proceso. Eso conlleva un trabajo, conlleva una planeación. Conlleva a qué planes tu vida con lo que estás haciendo. Bueno, pues con mi trabajo, con mi empleo, con lo que estoy haciendo, qué va a pasar en los próximos cinco años de mi vida. Y que son cinco años para no cambiar su vida. A mi hermano, sé que le ayudó a obtener éxito. Desde que yo arranqué en este negocio, yo siempre tuve la mentalidad y la claridad de que yo iba a ser milagro en este negocio. Si le importaba si eran cinco, diez, quince, o veinte años. Porque saber que con lo que iba a lograr aquí, no le iba a lograr allá afuera buscando otras cosas. Entonces siempre esa mentalidad obviamente me dio tranquilidad. Porque usted no se puede volver ansioso en ese negocio. Porque quien muestra el hambre, no come. Y usted está ansioso, obviamente va a mostrar el hambre. Porque usted está necesitado de nuevos socios. Y recuerden que usted no necesita nuevos socios. La gente que está allá afuera lo necesita usted para que a usted le cambie la vida. Y cuando usted tiene ese pensamiento... Entonces, el primer año, esto es un estimado de promedios que he hecho dentro de las personas que han tenido resultados en las redes de mercadeo. Obviamente hay casos excepcionales. Hay mucha gente que gana unas sumas impresionantes un primer año en la Excel. Pero no siempre pasa. No siempre pasa. Y yo no me puedo comparar con ese tipo de procesos. Si eres una persona que se va a ganar cien mil, doscientos mil dólares en el primer año en la que en la Excel, lo puedes hacer. Los he visto muy cercanos gente que lo ha hecho. Pero si no lo haces, también vas muy bien. Si en un primer año te ganas de cero a veinte millones de pesos, vas muy bien. Bueno, pues si yo el primer año me gano cero pesos, voy bien. Sí, porque estás trabajando primero lo más importante, que es tu mentalidad, que es tu cabeza, que es tus pensamientos. Que es en sacar toda esa basura de muchos años que te metieron toda la vida a tu familia, a tus círculos sociales, tus amigos. Le hacías creer que no valías nada. Que eras una persona que eras introvertida, que eras tímida, que eras una persona que posiblemente no tenía capacidades. Eso es lo primero que tenemos que eliminar, porque cada persona tiene la capacidad de convertirse en quien quiera ser. Entonces, todo ese proceso de transformación, obviamente, no va a permitir que no gane tanto dinero. Porque primero, para yo tener este lleno, primero tengo que cambiar acá, también aquí, para que último, lo último que se va a llenar, es este de acá. ¿Bien? En un segundo año, igual, de cero a veinte millones es muy bueno. Yo la verdad me gané veinte millones de pesos en primer año. Dentro del tope, estuve muy bien. Y ya conocí gente que se ha ganado más, pero dentro del tope, estuve bien. Llevo un buen proceso. Porque yo, por ejemplo, en mi primer año de la universidad, no me gané nada. Es más, mi papá se gastó ocho millones de pesos en primer año de la universidad, solamente de matrículas. Y a mí no me pagaron absolutamente nada. Aquí yo estaba aprendiendo, estaba cambiando, y ya me gané veinte millones de pesos en primer año. Muy bueno, ¿no? Mucho más de un mínimo cada mes, ¿cierto? Ahora, llega el segundo año, y yo le calculé que una persona que esté haciendo el trabajo como lo tiene que hacer, productivamente, mínimo, mínimo, o sea, ganar un millón de pesos al mes, mínimo. O sea, por mal que te vaya, si tú estás haciendo las cosas bien, ojo, no es porque lleves, no. Y si tú vas a entrar a ganar, se ve como Manuel dijo que en mi segundo año me gané un millón de pesos en el segundo año, va a quedarme en la cama, pues estaba esperando que eso pase. Porque el segundo año no quise, no va a pasar. Es imposible, obviamente, si va a pasar, si haces el trabajo necesario. Entonces, te vas a calcular que te vas a ganar entre 12 millones de pesos y 50 millones de pesos en el segundo año, que sigue siendo muy bueno. Y les cuento, pues, yo que el segundo año también llegué a ese tope de los 50, que fue muy bueno. He conocido muchos otros, al lado mío me ha venido muchísimo más, maravilloso, pero yo voy bien. No me comparo, no comparo mi proceso con el que está al lado. Eso es lo que se llama desenfoque. Porque yo sé que si mi meta está allá, ¿para qué tengo que mirar al lado? Él tiene su pista, yo tengo mi pista, yo corro la mía. Y cuando tú tienes claro eso, te va a ir muy bien. Un tercer año, sigues haciendo tu trabajo y te aseguro que te vas a ganar mínimo 24 millones de pesos en ese año. Un promedio de millones de pesos mensuales en tres años. Es interesante, ¿no? ¿Quién se ganó a mil millones de pesos en este país? Ahí es donde tú tienes que empezar y a poner puntos de comparación. Pero obviamente, yo ya entiendo, miren, estos dos es lo que yo llamo el colador de ganar excel. Donde realmente se ven los valientes y los meyokis. Donde realmente se ven los que tienen la valentía, los que no son coartes, y entienden que en el tiempo, en el tiempo, están los resultados que quiere tener. Y cuando una persona tiene claro eso, nunca le va a ir mal en este negocio. Y se va a hacer milagrosis o sí. ¿Por qué? Porque ganó excel es la única oportunidad en la que tú fracasas por decisión propia. ¿Cuándo fracasas? Cuando dices, tira la toalla. No soy capaz, es que es muy difícil. Pero porque tú lo decidiste, es tu decisión. Es tu decisión, porque tú abandonas. Claro, muchas veces cuando te estás cansado y no ves el resultado, y peleas, y corres, y le das, y no lo ves, pues muchas veces cuando estás agotado, lo más fácil es abandonar. Es como cuando usted ha ido al gimnasio y usted le está dando, usted está agotado, usted puede decir, si se va al gimnasio, termina su rutina, porque es la que está buscando el resultado. Y si se abandona, posiblemente no va a llegar al resultado, a la meta que está buscando. Por eso cuando más estemos agotados, cuando más estemos cansados, es cuando más duro le tenemos que dar. Cuando el cuerpo ya no te permita más, es cuando tu mente tiene que empezar a volar para decirle que sí, voy a dar un poquito más. Y qué tal un ingreso en tu tercer año, de 24 a 100 millones de pesos en tu tercer año. Interesante o no? Recuerde que mi ingreso fue de 1.800, no más. Y pasamos a un cuarto año, tiene aquí llevado, tiene aquí llevado más de 5 años. Nadie, estamos en un ingreso completamente nuevo. Oye, ya está su quinto año en la mercenia. Yo voy a acabar de arrancar apenas hace dos meses. O sea, yo soy más viejito acá. Apenas me acabé de arrancar. Entonces miren que es un negocio que es completamente nuevo. Si usted viene de grandes empresas que existen a nivel mundial, se crearon en dos o tres meses. Llámese Apple, llámese Google, llámese YouTube, llámese Microsoft, llámese Algo, llámese Postol. No sé. Grandes empresas de Ubermangas se crearon en dos o tres años, en cinco años. Pues, claro, porque tú sabes que haces el trabajo necesario, vas a llegar allá. Y te ganas este saborcito tan delicioso. ¿Cuándo voy yo ya? Ganarse de 60 a 400 milímetros de pesos al año. Porque eso es un negocio que es exponencial. Y es lo que hay que entender. Cuando tú estás en un empleo, a ti cada cuánto te sube un profesional, cuánto se gana, dos millones de pesos. ¿Cuánto más tienen que hacer? ¿Cuánto tienen que trabajar para que la meten en salario? ¿Y cuánto se lo suben en cuatro años, en cinco años? Ahí es donde tienes que empezar a evaluar cuánto tiempo les están entregando a otra empresa. Como decía el video, que me gustó muchísimo. Conoces estar en un trabajo, en un empleo. Usted trabaja, usted está marcando, es para cumplir los problemas de alguien más. Y llegas a tu casa siempre con los mismos problemas. Pero le estás solucionando los problemas a alguien más. ¿Qué pasa entonces con los suyos? Entonces, para mí este cuadrito fue fundamental en mi proceso de ganarse. porque sabía que iba por buen camino y sabía que es otro negocio de años y que tenía que tener la valentía de seguir y no de rendirme. Ahora, la pregunta es ¿Usted qué va a hacer con tanto dinero? ¿Usted ya tiene planeado qué va a hacer con tanto dinero? Y ahí hay un tema muy importante. Hay un estudio que dice que del 95% de las personas que se ganaron la lotería que eran anteriormente pobres a los 5 años después de haber ganado la lotería están en la misma situación. ¿Y por qué? Si se ganaron la lotería, se hicieron ricos. Es que tener plata no es hacerse rico. Yo te pondría en ese momento 500 millones de pesos en tu bolsillo te los puedo poner ahí pero es tu capacidad mental la que o se los gasta o los multiplica. Y lastimadamente la mentalidad del pobre está ese rastal. Esto es lo lindo de este negocio que vas a cambiar también tu mentalidad y vas a pasar de una mentalidad pobreza tú no tienes la culpa no tienes la culpa que te hayan llevado a pensar así porque tenemos unos archivos mentales donde en la casa la que escuchábamos siempre eran quejas me iban a cortar los servicios ¿Quién hay con qué mercado? ¿Quién me para eso? ¿Quién me para lo otro? ¿Quién me pagamos cuántos como pagamos los servicios? ¿Quién me dijo que ya llevamos un mes y medio retrasado? Todas las conversaciones que usted escuchaba siempre en la mesa cuando estaban comiendo la noche en su casa ¿Es cierto? Pero eso es lo que escuchaba mi amor ¿Cómo vamos a invertir? Bueno, tenemos una plata que estamos ahorrando para que pongamos esto a reitar. Posiblemente usted no escuchaba ese tipo de conversaciones. Si no, usted escuchaba siempre eran problemas porque es que no hay es que saca voz que ganan muy poquito esto, lo otro y eso obviamente siempre generó archivos mentales y también otros como frases es que no se es pobre pero honrado ya los ricos están completos ¿Es lo que fue ahí? Entonces, claro ¿Cuándo una persona que piense así que diga que la riqueza no es para él que no es ser pobre pero honrado ¿Cuándo una persona se iba a ser plenaria? ¡Namás! ¿Cuándo una persona que hay que cambiar? Es la mente Entonces, no es tanto lo que te vayas a ganar es que vas a hacer con ese dinero porque el dinero para ti no se puede volver un fin el dinero es un medio para tú poder cumplir muchos propósitos que tú tienes pero no hagas ganar exced para conseguir dinero porque no te va a ir bien haz ganar exced porque realmente tienes un propósito definido ¿Y cuál es ese propósito que tú tienes? ¿Ya lo tienes claro? Tus propósitos personales los intrínsecos los extrínsecos que son los de la gente que te rodea tu familia ¿Cuáles son esos propósitos de esas personas por los cuales estás luchando por los cuales estás trabajando? Miren si usted tiene una vida y no tiene realmente un propósito ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Ya tienes marcado tus propósitos más que vas a hacer tus 2, 3, 4 años ¿A quién quieres invertir? ¿A quién quieres ayudar? Y la inversión más grande que tú puedes hacer siempre recuerda que la inversión más grande y la primera que tienes que hacer es en ti entonces ¿Qué libros te estás leyendo? ¿Con quién te estás rodeando? ¿Qué te estás permitiendo llevar a eso? Porque si yo estoy arrancando así en la pista y yo no tengo una meta y yo estoy aquí a punto de arrancar para correr y yo no tengo una meta y yo estoy desubicado voy a empezar a correr en círculos y me voy a cansar obviamente si tú corres y corres en círculos te cansas pero no vas a llegar un propósito una meta te da obviamente un punto de llegada y saber para dónde vas y empiezas con pequeños propósitos que quiero pagar mis deudas no sé conocí en Medellín la semana pasada el propósito una pelada donde decía donde escribí el porqué en un renglón en un renglón pero yo no escribía más ponga más cosas pongo más metas no es que mi porqué es eso no pero es que yo escriba más yo estuviera exigiéndole cuando vuelve ¿y cuál es eso? poder llevar comida a mi casa todos los días es suficiente para mí y yo ahí entendí realmente el potencial de lo que realmente puede hacer acá llevar comida todos los días a su casa que era su propósito propósito suficiente para poder trabajar y hacer lo que fuera necesario entonces defina eso como que si usted no tiene un propósito la noción puede ser una excelente herramienta para usted pero si usted ganó el ser lo que utiliza simplemente vino aquí por plata que digo mira por ahí está la puerta ahí está el negocio para ti obviamente es un negocio que te va a dar mucho dinero pero aquí lo más importante es en lo que te vas a convertir en quién te vas a convertir para utilizar todo ese dinero que vas a recibir en un poderoso plan de compensación y es eso no es lo que te ganas no es cuánto billete vaya a entrar a tu bolsillo porque va a entrar mucho cuando estés preparado es en quién te conviertes ese es el proceso en lo que realmente vale la pena es como piensas porque yo te aseguro yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo que llevan aquí dos, tres, cinco, seis meses estoy seguro que su forma de pensar hoy es completamente diferente a hace seis meses muchas veces empezamos a arrollarnos de gente de ganancia entonces también se nos vuelve común gente positiva gente que esté siempre pensando en crecer gente que esté pensando en ganar gente que me está apoyando a ser un campeón y se nos olvida que hay un mundo exterior del que venimos donde la mentalidad de pobreza un día te invito a que salgas con tus amigos y simplemente para hablar con ellos y escúchalos la mentalidad de pobreza la mentalidad escasez que hay afuera es impresionante porque es lo natural porque es lo normal nosotros somos los raros somos los raros somos las ratas raras por ahí esos somos nosotros pero son los raros y son los locos los que han cambiado el mundo son los raros son los locos y todos llegamos a este negocio así con un carboncito sucio y como se han visto muchas imágenes yo estoy seguro un carbón solamente se convierte en diamante cuando es capaz de apuntar la presión porque muchos porque muchos carbones en el proceso de convertir en diamantes se pulverizan que no aguantan y por eso el carbón es tan barato por bultos por eso el carbón es tan barato por bultos porque no son capas de apuntar la presión y lo más fácil es rendirse irse como cobardes que les endulzan los oídos es que ya dejo mejor es que miren que ustedes no están ganando ustedes ya han tres meses y no se han ganado solo un peso ahí sí tienes toda la razón todos los seres humanos somos influenciados todos somos influenciados pero cuidado no te pongas de saltarín no te pongas de de ay si es que así me puede ir mejor no sé que yo llevo cuatro meses en la mesel y otro obligo otro en otra red y ya lleva dos meses y ya se ganó tanto claro miren lastimosamente ahorita va a explicar nuestro plan de compensación hay mucha ignorancia acerca de la red lo primero que tú tienes que pensar es como volverte un profesional en el marketing para realmente entender qué es un plan de compensación porque hay mucha gente no es que pone un inicio rápido bueno excel es 420 mil pesos y en otra vez es como 800 mil pesos no yo voy para acá se venden por 400 mil pesos pero no entienden a largo plazo futuro los que se esperan de compensación que no son de ganar excel todo lo que les toca para poder ir cobrando y mantener una sostenibilidad hoy les voy a explicar cómo este plan de compensación va a permitir primero que tú te transformes como persona y puedas realmente generar esos grandes ingresos que todos queremos pero que sean sostenibles en el tiempo ¿para qué? para que tú seas una red de mercaderos y trabajar y matarte a todo lo vayas como empleado no es la finalidad porque la finalidad de una red de mercaderos es que tú alcance de libertad financiera y yo arranqué con Mercedes por eso porque entendí que era el único plan que realmente me da libertad claro yo pienso que muchos de los planes quedan plata pero es como tú ser empleado todavía viva la red de mercaderos ¿para qué? el ideal es que tú en 5, 6, 7 años trabajes o no trabajes va a haber muchos ingresos en tu cuenta va a haber mucha gente tomando café porque tú puedes ver ganar excel de dos maneras la forma pobre de ver ganar excel es un negocio como un negocio de 2 millones 870 años sin traer dos personas esa es la forma pobre de ganar excel yo ganar excel lo veo como una multinacional asiática que está en un proceso de expansión internacional donde me dicen querido socio Manuel yo tengo el músculo financiero que usted no tiene yo tengo una idea de negocio yo tengo 30 años de haber investigado un producto tengo todos los certificados Manuel te propongo un negocio resulta que yo en Colombia me voy a encargar tranquilo Manuel no te esfuerces yo en Colombia me voy a encargar de ponerte unas oficinas que actualmente ya hay 8 a nivel nacional lo hace más de 26 mil millones de pesos yo Manuel me encargo de ir a la Cámara de Comercio sacar todos los registros me voy a ir para la IAN sacar todos los registros tributarios me voy para el Banco Occidente Banco Bogotá hacer unos convenios me voy para hacer mi entrega me encargo de hacer todo ese tema papelería tu hermano no te desgasta y no te toca hacer nada de eso yo en CanoExcel me encargo de eso yo lo que quiero es que tú seas a mí no me interesa que tú seas cliente mío a mí no me interesa que tú seas un vendedor a mí en CanoExcel me interesa que tú seas un socio estratégico mío que me ayude a salir mercado y qué me toca hacer pues hermano tome café y cuente el otro que el café es muy bueno y que detrás de eso hay un gran negocio eso es lo que hay que hacer ay bendiga no sé yo cuánto me gana ya le voy a explicar un poquito sobre el plan de compensación qué es lo que tenemos que hacer yo me voy a hacer una multinacional que en tan solo ocho años en Colombia ya se posicionó como una de las mil compañías más grandes del país y la pregunta es ¿por qué gana Excel esa plataforma correcta para que alcance la libertad financiera? ¿por qué gana Excel esa plataforma? ¿quién es la que tiene empresa? ¿quién es la que tiene el negocio propio? la pregunta es ¿cuánto te costaría llevar ese negocio propio al ranking de las mil compañías que van a facturar en Colombia en tan solo ocho años? ¿qué opinan como empresarios sobre eso? aquí está asociado pues somos parte de las mil más grandes de Colombia ahorita les voy a contar por qué vamos a hacer parte del asiento y lo vamos a hacer pero no solamente va a ser en Colombia es lo que va a ser en Perú en Ecuador en Argentina en Brasil en Chile y que yo voy a hacer sobre estratégico eso entonces yo entendí que cientos de miles millones de personas en todo este continente americano todos los días eso va a pasar en unos años todos los días van a levantarse van a hacer su besayulito agüita caliente ponerle un sobre y lo van a echar y que por cabo de esos sobres yo estén dando rentabilidad todos los días eso fue lo que yo vi esa es la forma millonaria de haber ganarse entonces estás viendo ganarse como negocio de 2.000 a los 800 o te estás convirtiendo en ese socio de esa multinacional que hoy en día es una compañía más grande de este país que va a seguir creciendo muchísimo más por eso ganarse para mí se convierte en una plataforma correcta que es una plataforma algo que te impulsa algo que te lleva porque yo creo que todos los seres humanos queremos obviamente lograr queremos trascender queremos cumplir realmente propósitos para mí se convierte en esa plataforma como realmente yo lo podía hacer les quiero mostrar por qué nosotros tenemos un plan de compensación exageradamente poderoso muy grande me encanta me fascina me gusta mucho en los números y es un plan de compensación donde se me dice entonces y tú por hacer eso por crearme ese mercado porque yo no voy a ir a Lexit no voy a ir a Jumbo no voy a ir al grande supermercado a venderles el producto no voy a llamar a RACN no voy a llamar a Caracol no voy a eliminar toda esa publicidad y te voy a pagar a ti un 50% por todo el café que las peor de tu equipo de trabajo en consumo antes de ser diamante porque esto es el diamante definitivo ya que estás a cobrar por todas las organizaciones por todas por todas las ventas de ganancia oye hay negocio rentable ustedes conocen la empresa Nivea vamos a hacer publicidad Nivea ¿la conocen? ¿sí? por más que todo para las mujeres entonces Nivea es una empresa que tiene más de 100 años operando a nivel mundial y que en Colombia también hace parte obviamente de esas mil compañías más grandes del país si ustedes miran en el ranking de las mil compañías más grandes del país está Nivea hay otra empresa y siguen en el ranking si tú vas a la oficina del presidente Nivea señor presidente Nivea mira es que tengo 2 millones 872 que quiero invertir en nuestra empresa ahora que usted me dé 50% de todo el mercado que usted genera ¿qué le dice? le da un golpe le pega le llama a seguridad o sea está loco señor está loco pero es lo que ganas este ofrece a ti eso sí Pablo luego giremos un poquito ayer me puse la tarea de hacer un poquito de Excel y se los resumí para ahorrarle girar tantos números ustedes saben que nuestra compañía gana Excel el año pasado le dio ¿cuánto? 113 mil millones de pesos le puse los millones en rojito para que se pueda diferenciar porque son largos los números esos son los millones entonces fueron 113 mil millones de pesos las ventas de Gana Excel del año pasado entonces si hay un plan de 50-50 quiere decir que Gana Excel repartió entre colombianos 56 mil 500 millones de pesos sí eso fue lo que repartió Gana Excel el año pasado ¿es buena plata o mala plata? ahora Manuel y bueno ¿y yo cómo voy a ir? depende de usted cuando ya arranqué Gana Excel hace 4 años yo hacía parte del 0% de las ventas de Gana Excel mi organización movía el 0% de las ventas de Gana Excel a nivel nacional hoy con el equipo que tengo que es un equipo que supera de las 6500 personas es un equipo que mueve el 10% de la facturación de Gana Excel a nivel nacional porque yo lo decidí porque simplemente no me quedé como un código más dentro de la mayoría de esos que finalmente se ponen en tornillos que esto les queda grande si asustan y van a ponerle a mamá llorar sino que decidí ser un código importante yo lo decidí ser nadie me obligó a mí me hicieron lo mismo que te dijeron a ti el producto que le entregaron a Manuel Ondoño hace 4 años es exactamente el mismo producto que te entregaron a ti este pin de diamante un pedazo de lata pero no es lo que significa el pin es lo que Manuel se ha convertido porque yo lo decidí ser es mi decisión pasar a un siguiente nivel es mi decisión no rendirme porque yo entiendo lo que viene para mi futuro porque veo que eso es un negocio para generaciones porque Gana Excel creciendo en un 20% año tras año en el año 2032 Gana Excel ya haría parte de las 100 compañías más grandes del país porque si ustedes miran la revista Portafolio las compañías del top 100 son compañías que venden esto más o menos entonces cuando salíamos allá en el año 2032 mi visión es esa mi visión es el año 2018 ser multimillonaria mi visión es para mis hijos para mis nietos esa es mi visión ¿cuál es la tuya? estar yo en este negocio simplemente para pagar el celular los servicios si inicialmente es válido pero finalmente ¿para qué lo estás haciendo? y en el año 2032 cuando Gana Excel está facturando esto esto aquí aquí estamos en el 0.06 repito 0.06 ni siquiera 0.1 no 0.06 por ciento en Maricuado Café Colombiano con esa facturación el día que lleguemos al 1% va a ser en el año 2032 y ahí vamos a estar facturando 1.740 millones de millones de pesos o sea 1.740.000 ¿buena platica o mala platica? y yo soy socio de esa empresa y resulta que Gana Excel entre los socios va a repartir entonces 870.000 millones de pesos vamos hablando del promedio de 300 millones de dólares ¿cuánto quieres tú de ahí? ¿qué vas a hacer entonces estos 5, 10, 15, 20, 30 años en Gana Excel para poder lograr eso? obviamente yo sé que el día que llegue el año 2030 ya va a estar más relajado que nunca pero de todas maneras mi negocio siempre se va a seguir beneficiando ese crecimiento de esta empresa el día que yo decida retirarme no retirarme relajarme de Gana Excel no de irme para muchas playas a viajar ya he tenido no quiero viajar bastante pero más todavía con mis hijos el negocio no va a parar de crecer porque en ese momento yo estoy aquí con ustedes pero esos sistemas tan hermosos que hay gente en ese momento en mis equipos en Bogotá en Cali en Medellín hasta la misma hora que se están capacitando y yo estoy acá y podría estar durmiendo y se estarían capacitando igual con o sin mí es inevitable llega un punto en este negocio donde se hace inevitable que tú te hagas rico la única forma es que tú ya le haces la recompra esa sería una estupidez bien imagínate yo llamar a un diamante de mi equipo como Andrés Castañez y le andrés para frene por favor no sigas y le digo me manda la madre me manda lo de la moto y me acaba yo no le puedo y le andrés ya es un conjunto inevitable la gente de mi equipo de trabajo y tengo muchos así que yo le digo que para y me pegan ya es un inevitable por un trabajo que hiciste bien unos pocos años llevo cuatro años haciendo Gana Excel tengo 28 años voy a empezar a los 24 que son cuatro años para cambiar tu vida absolutamente nada me manda la mejor antes que empiezas a conocer un poquito acerca de tu plan de compensación como yo les decía ahorita busque ser profesional en esta industria y ser profesional es conocer que es un plan de compensación que es un binario que es un multifrontal que es un 6x6 es importante que lo conozcas porque te va a llegar a una gente toda la vida si tú quieres ser profesional si tú quieres ganar bastante obviamente tienes que conocer acerca de lo que es la industria bien ahí les voy a explicar por qué nuestro sistema se llama sistema binario híbrido progresivo bien binario porque viene de dos porque tenemos un equipo por la izquierda y un equipo por la derecha hay muchas personas con las que me he sentado que hacen otras redes no para convencerlo de que hagan esta a mí no me interesa que es lo que tengo acá y si no quieres ponemos a hablar también y esas personas me dicen es que el sistema de nanos nada más te permite tener dos frontales mira y les quiero mostrar y les quiero explicar por qué no esto es un sistema multifrontal bien tradicional llamado multinivel donde lo que te toca hacer a ti es crear uno dos tres cuatro cinco seis siete y todos los equipos de trabajo que quieras el problema en este tipo de plan de compensación es que lo que hace dos no beneficia uno lo que hace tres no beneficia cuatro cinco cada uno es individual cada uno es con su propio equipo y cada uno es una línea diferente que tienes que potencializar entonces el trabajo es muchísimo más el sistema binario híbrido progresivo de camisil es un sistema que da facilidades ¿para qué? es un sistema que es demasiado sencillo que me he tomado la tarea de investigar diferentes planes me gusta ser financiero me he parado si me he parado otra o no porque me gusta el tema me lo disfruto y cada vez me convence y entiendo más qué poderos de plan de compensación tenemos porque este árbol que si lo tenemos pero lo tenemos de otra forma mejorar porque tú puedes tener una se recuerdan la presentación de la milleta que dice frontalidad ilimitar bien pero no es que lo vamos a poner a todos así sino que la compañía nos dice para que tres y cinco y cuatro y uno y dos no estén solitos pues se tiene la posibilidad o mejor dicho la obligatoriedad de tener que ponerlos el uno por diablo y el otro y que todo lo que haga cinco beneficia tres y a uno todo lo que haga tres beneficia uno todo lo que haga cuatro beneficia dos todo lo que haga seis beneficia cuatro y a dos ¿qué crea esto? esto no crea competencia esto crea equipos de trabajo porque si posiblemente dos no conocía cuatro aquí pues no le importa cómo le va mira ya pienso usted cómo trabaja con su equipo pero aquí te hace parte de un mismo equipo de trabajo y obviamente cuando dos quiera crecer obligatoriamente le va a tocar por diablo por diablo de cuatro entonces mire que siempre hay un trabajo mutuo y todo lo que haga cuatro siempre va a beneficiar a dos y aunque posiblemente estos tres no se conocían se van a reconocer porque a uno le interesa que a otro le haga bien aunque haya inicialmente un interés económico posteriormente se convierten en amigos y todo y es muy chévere eso se crea entre los equipos de trabajo y eso por ejemplo un sistema que es binario híbrido que es algo híbrido híbrido la recolección de muchas cosas buenas sacar lo mejor de algo entonces Garicel lo que hizo este plan de compensación fue recoger de muchos otros planes lo mejor de cada uno de explicarlo al de nosotros un presentado con diamantes de aquí de Garicel que han hecho otras redes por muchos años hicieron otras redes y varias que conocen diferentes compensación y me sentaba con ellos estuve en Malasia con varios que me sentaban y me explicaban es que es increíble la facilidad que tenemos acá y que hay gente que por 200 mil pesos más se van para otras redes porque no entienden realmente el futuro de este negocio bien entonces por eso es binario híbrido ¿por qué progresivo? ¿por qué? como les decía ahorita por ejemplo hay todos los sistemas binarios no son iguales porque el sistema es binario esto lo otro y se van a engrar y se van a meter los dedos en la boca porque no conocen hay sistemas binarios donde ustedes ven por ejemplo que si por ejemplo uno me pone a una persona por acá como leen 1.1 vamos a imaginarla 1.1 está ahí en el sistema de Garicel lo que haga este 1.1 en puntos él y todo su equipo tanto en ESP3 ESP2 ESP2 y en Reconsumos toda la vida me va a sumar siempre siempre me va a sumar hasta en Reconsumos por lo general en los otros binarios esta persona que no esté en tu línea de patrocinios y tú eres 3 y uno te puso alguien por ahí por debajo lo que haga esta persona en el futuro en puntos no va a beneficiar a 3 solamente posiblemente un bono chiquito porque te quiero iniciar y con eso te convence porque te quiero mostrarles te quiero mostrarles los beneficios de las otras que no tenemos ni nosotros pero por qué les digo todo esto muchachos porque va a llegar gente ayer hoy mañana y todos los días que se les van a acercar venga mire mi plan de compensación el mío mejor que el suyo es que va a ganar más es que mire que la verdad me están ganando chachos por favor sea inteligente analice conozca toma las decisiones correctas si no sabes pregúntale a quien que sepa bueno explicaron esto explicaron las diferencias como se hace ah ya no mira ya entendí eso es el profesional pero no tome decisiones emocionado mucho cuidado no juegue con su futuro este es el futuro suyo de su familia de sus hijos y por eso yo me hago matar por eso por qué pero eso tan tan religioso y tan metido no porque es el futuro de mi familia y como dice el diamante que es palmera que es el futuro nadie se mete y yo lo hago a respetar tú tienes que hacer respetar tuve tuve quien de acá sinceramente no me la doyte la mano el que no si el de acá realmente conoce las 12 formas de ganar de ganar sea la profundidad miren muy poquitos los invito a los que no saben que se sienten con su líder explícame las 12 formas las quiero entender porque un profesional conoce su negocio miren como profesional tengo que conocer estas 12 formas de ganar que esta compañía me está dando porque me hace entender para donde voy solamente por binario solamente por binario hay una forma que es la número 9 o 10 que es la múltiple centro de negocio ¿cierto? múltiple centro de negocio esa me gusta mucho donde llega un momento donde siendo tú este punto rojo siendo tú este punto rojo ese es tu centro de negocio número 1 pero que cuando ya te haces diamante premier la compañía que es muy hermosa como aquí por binario lo máximo que puedes cobrar por país son 8500 dólares por si no te alcanza la compañía te hace el favor y te dice ah bueno cuando te haga diamante premier te permito sacar un tú aquí número 2 donde tú número 1 y todo este equipo son el banco de tú número 2 y tú por acá te vas a crear otro equipo de trabajo donde aquí también puedes ganar 8500 dólares solo por binario por país y te lo permite hacer cuando te hace royal te permite un tú 3 y cuando te haces corona un tú 4 puedes tener 100 por 4 de negocio donde por país te puede ganar a la semana a la semana 8500 dólares 8500 por 4 empiezas a multiplicar por 10 países eso da 1.400.000 dólares promedio al mes ese negocio que te está haciendo si te está haciendo un negocio por 10 15 millones de pesos no sé hay gente que le gusta eso hay gente que viene por eso maravilloso se me respeta pero ¿saben por qué yo no hago este negocio por 20 por 30 millones de pesos? porque sé que hay mucho más potencial y porque sé que hay muchas personas en mi equipo de trabajo que no se están ganando eso y que yo los voy a llevar a que ganen eso llega un momento en este negocio donde ya tú lo haces por dinero tú resultas en financiera tú resolves todo lo tuyo ya tú haces un momento en este negocio es por llevar a muchas personas de tu equipo a que lleguen a tu nivel y es cuando realmente empieza a disfrutar lo que es este negocio miren de las 12 formas de ganar una de las formas una o dos es por binario el resto es por frontalidad por la cantidad de directos que tú tengas Manuel como así los invito a que se den ese plan de compensación para que entre más directos tengas más va a ganar así de sencillo porque miren como dice Andrés Guzmán los verdaderos líderes de ganadería aún no han llegado ganadería lleva apenas 8 años en Colombia los verdaderos líderes no han llegado los que más van a facturar aún no han llegado posiblemente a carros de pagar ese poquito hay gente que va a ganar más que Andrés Guzmán no es que Andrés Guzmán por ser cabeza de equipo siempre va a ser el que malgane nuestro sistema permite yo por ejemplo tengo mi equipo un día más de premier ganan tres veces lo que yo me encargo es parte de mi equipo de trabajo y eso a lo mejor que a usted le puede pasar que llegue gente de equipo que gane más que usted que aquí no es un tema de brías es un tema de verdad que ver que la gente que está en tu equipo de trabajo crezca y va a haber gente que se va a ganar mucho más tiempo de mi mano miren vamos a mencionar a otras redes que no se asusten ah Herbala ¿ok? ¿ok? Ah muy Herbala los invito a que sean profesionales y no hablen más de esas redes necesitamos que sigan creciendo porque son compañías que año tras año si tú miras uno me lo siento creciendo y eso me muestra mi cultura de mi compañía que si tú me lo haces creciendo en el tras año me lo necesitas mirar así que la siente nunca hable más porque son el enemigo de las redes de mercadeo no son las otras compañías y tampoco yo tampoco voy a poner a experimentar en todas fíjense en una porque el verdadero enemigo de las redes de mercadeo es la gente que está de afuera que no conoce de las redes de mercadeo es el verdadero enemigo de las redes de mercadeo ahora quien se vuelve salcarín de redes de mercadeo 100% seguro no va a tener resultado ¿bien? hay una estadística que dice que una persona que se enfoca en una sola red una dándole por eso cuando yo me encuentro a alguien de Palacio o de Amway y llega alguien de mi equipo pero es que convencer lo decían que Canocella es mejor yo sé que Canocella es mejor pero yo no hago eso yo vengo a socio ¿cuánto llevas en Amway? no, llevo cuatro meses estoy súper feliz bien campeón siga ahí siga leando duro necesitamos que te hagas diamante allá que sigas creciendo en la industria eso es ética profesional en redes de mercado y tú tienes que convertirte en esa persona entonces nunca por ansiedad y más gente a otras redes no es lo que tenemos que hacer pero tampoco te pongas de saltar ¿por qué? porque una persona que hace una red de mercadeo durante 10 años sin parar de forma profesional el 98% que hace 10 años el 98% que hace millonarios y la pregunta es ojo ojo pues si Canocella asistiera o las redes de mercado asistieran en tu vida con tu trabajo que vayas haciendo antes o tu propio negocio ¿cómo estarías en 10 años? ¿cómo estarías en 10 años? es importante que te hagan esa pregunta porque yo he visto y le he presentado este negocio a mucha gente que estaba trabajando 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y siempre fue lo mismo entonces ahí tendrías que poner un punto de partida yo sé dónde estoy y sé dónde voy a estar en 10 años pero enfocándome en una sola bien no sé si pitar pajaritos en el aire a mí me encantó de Ganeser este beneficio y es que Ganeser se presenta de los medios de multinivel muchachos de los medios de multinivel Ganeser se presenta como la primera red de consumo que existe oh esto es importante estos datos que les estoy dando no es para motivar no es para que usted tenga conocimiento es importante que usted lo tenga porque es una verdadera red de consumo porque yo entendí que a Ganeser no le interesa que Manuel abra las puertas del baño y le caiga café que traiga cajitas teniendo la puerta por ahí no le interesa que me llene el producto a Ganeser le interesa que la gente consuma el producto de un tipo de un plan de compensación para que las personas la consuman para su autoconsumo donde yo con café no me voy a encantar es más muchas veces me hace más y siempre me voy siempre voy a comprar muchísimo más bien porque me gusta regalar bastante pero bien esta compañía es tan bonita que te dice para usted estar activo en el sistema mínimo tiene que ser 50 bebés personal volume o volumen personal en español para los que no sepan en inglés 50 puntos personales bien que vale que son un promedio de 200 mil pesos es el sostenimiento de mi negocio eso no me vale ni el arriendo de un local que yo tenga ni los servicios yo creo bien son 200 mil pesos con los que yo sostengo mi negocio en Ganeser pero ojo para mí no es un gasto para mí no es un costo para mí es una inversión mensual ¿por qué? porque estoy comprando 4 cajas de café cada caja de café trae 20 sobres si yo me tomo 3 sobres al día me estoy tomando una caja de la semana 7 por 3 21 y me tomo 4 cajas al mes ahí estoy cumpliendo entonces con mi recompra porque estoy llevando salud a mi cuerpo me estoy tomando simplemente un café y eso lo hace muy sencillo entonces obviamente hace que sea mucho más sencillo el reconsumo que toda la gente lo haga entonces entre los ramos constructores que van de aprendizaje de bronce y plata que tienen ingresos desde un millón de pesos hasta 5 millones de pesos miren su costo fijo mensual es completamente ridículo pero cuando me di cuenta que si era realmente una red de mercadeo de una red de consumo perdón cuando vies que me dice que es de rangos emergentes y superiores o sea hasta un diamante corona la compañía solamente le dice que hay que tener 100 puntos perrales en su recompra porque yo conozco personas de compensación donde si usted se gana 10 millones le toca invertir 6 millones en sus recompras si se gana 20 millones le toca invertir 11 millones en sus recompras aquí son aquí se puede ganar un millón de dólares mensualmente y de ganas solamente te dicen que son 400 mil pesos en producto para hacer tomar eso es una verdadera red de consumo el día que yo oí eso el día de un mes hasta ayer yo dije ganas de una red de consumo porque no está exigiendo que yo compre una gran cantidad de producto para tener y para vender es una red de consumo y que un rango emergente va de 5 millones hasta lo que usted se quiera imaginar mensualmente bien ahora vamos a ver porque este plan de compensación es un plan generoso y les voy a mostrar solamente por binario lo que significa un promedio de ingresos en cada uno de los rangos bien entonces un plan generoso un salario mínimo desde 2017 fueron 738 mil pesos cierto pero un profesional promedio vale un millón y medio póngale dos millones de pesos si quiere como hace especializaciones lo que necesito veamos entonces yo como aprendiz élite no yo no quiero ser aprendiz élite yo no quiero ser bronce yo quiero ser oro y amante a mi esos rangos no me sirven ojo edificalos disfrútalos porque todos son importantes y cada uno puede cambiar tu vida porque miren es una forma como le lleguemos a las personas si yo le tengo a una persona solo si no es que le tengo un negocio le vamos a hacer millonarios le vamos a tapar en billetes le vamos a ganar 100 millones de pesos al mes bla 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 y usted está prospectando así la gente como lo va a ver este ridículo ya que le dieron se enloqueció en que final se metió si pero si yo tengo una forma muy profesional donde una persona eh Camilo vos que te ganas dos millones de pesos en tu trabajo no te gustaría con una horita extra que trabajes al día ganarte un millón de pesos adicionales al mes es más creíble o no por eso me gusta mucho la pregunta al millón venga si te ganas un millón de pesos extra pero no vamos es eso pero obviamente sabemos que ya nos está dando 200 o 200 millones de pesos pero si que hay que entender que la gente que está afuera no piensa como tú recuerde siempre cada uno antes de hacer ganas de cómo pensaba y cómo mirabas este tipo de negocios cómo te hubiera gustado entonces que te contactaran en ese momento entonces no te vas a hacer canzón multinivelero vendedor canzón aburrido intenso que anda detrás de la gente diciendo un montón de cosas sea muy profesional cómo llegar a las personas con la información correcta que yo sé que lo va a conectar y le va a dar click para que sea socio de Manuel entonces un rango aprendizelite que genere 500 puntos de la izquierda aquí vamos a hablar solamente de una forma de ganar el aprendizelite que tiene 500 puntos en la izquierda y 500 en la derecha está haciendo una compensación y sabemos que la compensación la pagan a 238 mil pesos y ¿qué es? lo por 4 sería entonces que mensualmente un aprendizelite solo por milagres y encontrar otra forma de ganar como pono de inicio rápido sería 952 mil pesos miren hagas esta pregunta ¿a cuántos colombianos 952 mil pesos mensuales extras le cambian a la vida si es más de mínimo entonces miren la forma profesional de cómo usted va a llegar a las personas para que sea porque miren no es como volver fanáticos muchachos eso es lo que la gente le da miedo en la red en el caer volver a que van a vamos a hacer el negocio de forma muy muy profesional muchachos bien un bronce ay no sé yo para qué presentarle un bronce al gerente del banco yo necesito un diamante para presentar al gerente del banco mi diamante Carlos Palpera usted que fue trabajó en una entidad financiera ¿cuánto se ganó el gerente de un banco? 4 millones muy bien entonces ¿y cuánto tuvo que arroba para llegar allá? 20 años entonces si yo conozco a un amigo mío que es rango 11 vamos a mi bronce no me sirve ojo rango 11 que lo hizo en 2, 3 meses 4, 4, 6 meses y que está ganando 1500 puntos por la izquierda y 1500 por la derecha a la semana se está ganando 714 mil pesos y mensualmente se está ganando 2 millones 856 pero aquí paga muy bien a Juan Pablo Restrepo que era gerente del banco casi lo digo en Medellín le pagaban 2 millones y medio y miren un bronce acá ya se gana lo que un gerente de un banco de Medellín se gana 2 millones 856 entonces es importante el rango bronce yo como empresario al yo ver que una persona quería un negocio 3, 4, 5 meses y ya se está ganando esto yo como empresario yo digo hay algo interesante venga a explíqueme bien pero miren que es la forma en que llegamos a las personas y lo que tenemos vamos al rango plata 4 millones 760 mil al mes solo por binario 100 ganancias ya en Colombia ¿cuántas personas se ganancias en Colombia? un rango oro 7 millones 617 mil pesos al mes interesante o no ganas eso como un platino 15 millones de pesos 252 mil 232 mil pesos 15 millones de pesos interesante o no cada rango es importante disfruta lo viva lo y el diamante a ver el día para que hagan las cuentas ¿ves? miren para terminar ¿cuáles son los beneficios de este plan? de verdad de lo que yo he conocido es el plan que más paga a corto mediano y largo plazo posiblemente te van a presentar otros turianos que posiblemente en corto te paguen más pero que a largo plazo te paguen menos ¿y por qué estamos haciendo este negocio? ¿para ganar ya? ¿o para seguir esa necesidad de guerrilla? estamos haciendo un negocio para eso ingreso reciba con referidos indirectos o sea todas las personas que han llegado a México de trabajo que yo no traje que van a consumir café en Colombia en Argentina en Brasil yo voy a ganar plata por todos ellos yo sé que ya en 10 años yo voy a tener a Argentina voy a pedir una carnita deliciosa churrasco argentino y voy a mirar al lado de la mesa un argentino allá y ese argentino voy a pedir una tacita de agua caliente después de comer eche dame una guita caliente por favor te la traen va a abrir la copa eléctrica la vas a ir y yo no la conozco pero sé que vas a ganar la plata por lo que vas a hacer y esa es mi visión de ganar Excel vas a curar todo el volumen de la pierna menor sin importar la profundidad sabemos que tenemos todos los equipos de trabajo y por todos los puntos que tú generes en tu pierna inferior hay ilimitados no importa si hay nivel 1000 nivel 2000 esa por allá abajo allá abajo allá abajo por todo vas a seguir cobrando o sea no hay un punto como de ruptura no nada más hasta el nivel 100 vas a cobrar no vas a cobrar por todos los miles de niveles que vas a tener de parado personas se paga siempre por el volumen de negocio de equipo y no por niveles de generación no está formado no está formado únicamente por tus patrocinados sino también por aquellas personas que tú offline o sea la gente que está arriba de ti como les expliqué gente que habla por el coro de agua de ti que ni conoces pero te vas a ganar por ellos o sea por todo estás ganando esos deliciosos los pagan de forma semanal todos los viernes siempre en la tiga pero es que uno mejor café sabe si el límite de frontalidad profundidad como explicamos ahorita y se produce una gran sinergia de red porque hay trabajo de equipo porque no hay separación de equipos porque tú estás trabajando por un bien común miren ahora a terminar quiero darles un mensaje muchachos quiero darles un mensaje muy claro y es que entiendan realmente lo que ustedes saben entiendan la oportunidad de lo que ustedes pueden construir y les quiero mostrar esta imagen y les quiero contar una historia de esto aquí Juan Pablo Restrepo Juan Sebastián y Manuel en el año 2013 estamos en una finca de lo de nosotros ojalá no había con qué una finca de unos amigos los de papá de los amigos de nosotros nosotros estamos empezando en el negocio nosotros empezamos en el 2013 y le contamos a la calle y nos salíamos preguntando pero venga que es eso y ustedes cuando piensan ganarse con ese negocio y nosotros le decíamos le respondíamos y ahí se reía y él se reía y él se reía pero nosotros sabíamos para donde íbamos y ahí me acuerdo muy bien estábamos conversando los tres ¿qué va a pasar en nuestros próximos años? ¿dónde vamos a estar en dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez años? ¿dónde vamos a estar con este negocio? teníamos claro que había una visión teníamos una nueva esperanza y cuando hay una nueva esperanza siempre hay un porqué para trabajar y aunque muchas veces en ese momento se reían nosotros y nos calificaban de locos seguimos porque desarrollamos lo que importa no puedo decirlo a otro pero desarrollamos que no nos importaba a un reverendo lo que la gente pensara sino que sabíamos realmente para dónde íbamos lo teníamos muy claro lo íbamos a hacer sabemos que estamos en una compañía correcta el monstruo de empresa sólido donde estamos poniendo nuestro futuro tres años después estábamos viendo lo que ya había empezado a pasar esto fue el año pasado exactamente hace un año en octubre del año 2016 en Miami donde viéramos que ya los sueños se estaban cumpliendo y esto fue hace exactamente 15 días en las Torres Petronas en el otro lado del mundo de Malasia viendo cómo los sueños se estaban cumpliendo ¿cómo te ves hoy? ¿cómo te ves mañana? ¿cómo te ves en tres, cuatro, cinco años? miren y no les llego esto para que se emocionen a mí no me interesa la gente emocionada me interesa a la gente educada me interesa que la gente entienda vuelva a ser profesional empieza a leer libros rodea a esa gente que los lleve a un mejor futuro que no le importe perdón un culo lo que la gente diga perdón por decirlo pero no importa porque saben a dónde estás son tus decisiones son tus decisiones son tus acciones lo que te voy a hablar cuide mucho de sus pensamientos porque de sus pensamientos se generan ¿qué? los sentimientos los sentimientos acciones las acciones resultados si tu pensamiento es ay no 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 lo voy a hacer es muy difícil ¿cómo va a ser entonces tu sentimiento? aburrido si estás aburrido ¿cómo vas a chingar aburrido? entonces ¿cómo va a ser el resultado? pésimo pero si tu pensamiento es lo voy a hacer yo creo en mí sé que esto es para mí lo voy a lograr tu sentimiento va a ser de emoción de euforia y eso es lo que la gente está buscando la gente no está buscando un plan de compensación la gente no está buscando una gran compañía la gente está buscando un líder y ese es el líder que tú tienes que mostrarle ¿quién eres tú? demuestra a la gente que eres una persona segura que tiene visión y que la va a llevar a un siguiente nivel Bucaramanga Dios los bendiga